No nos cansaremos de repetir que todo lo que está ocurriendo en el campo afecta directamente a toda la sociedad. Las reivindicaciones que se están sucediendo durante los últimos días buscan que Europa proteja al agricultor y al ganadero europeo, pero también al consumidor. La semana ha sido muy movida, las ciudades han sido un caos y si desde Europa no reaccionan, la situación parece que se va a alargar en el tiempo. Son muchas semanas e incluso meses en las que el sector avisaba de lo que iba a pasar. El ánimo era cada vez más bajo y a pesar de lo que les gusta su trabajo afirman que no podían más. La baja o incluso nula rentabilidad que están obteniendo de sus negocios, unido a las medidas que Europa iba haciendo públicas, a las modificaciones de una PAC que cada vez está más puesta en entredicho y un exceso de burocracia, se convirtieron en motivos más que suficientes para que el sector decidiera parar. Que queremos seguir trabajando y queremos vivir de lo nuestro. Es que es muy fácil, pero ahora mismo no nos salen las cuentas, es imposible. No nos hacen caso, cada vez nos ponen más trabas, más burocracia y esto ya no podemos. ¿Qué quieren depender de todo de fuera? Ganadería que se cierra, ganadería que no abre. En esta ocasión y mediante grupos de WhatsApp, el sector se unió y empezó a organizarse. El objetivo estaba claro, había que mostrar el descontento con la situación actual y lo iban a hacer de la única forma que veían posible, saliendo a la calle, llamando la atención del consumidor y dando un toque de atención a todas las administraciones. La fecha elegida para salir en la mayor parte de las provincias de España fue el pasado martes. El 6 de febrero, el campo quería colapsar el país y puede confirmarse que el objetivo se cumplió. Junto al sector estuvieron las principales cooperativas agrarias y empresas vinculadas al campo. Todos en señal de apoyo decidieron cerrar sus instalaciones o dejar sus servicios en los mínimos imprescindibles. Resulta curioso que este movimiento surgiera sin el amparo de las organizaciones agrarias. Algunas de ellas, viendo lo que estaba ocurriendo, manifestaron que apoyaban las movilizaciones que el martes se iban a celebrar, una manifestación en la que no había ningún tipo de sigla. Esto ha nacido de grupos de WhatsApp, de amigos, han hecho grupos nacionales, grupos regionales, de provincias, y el boca a boca, unos otros, unos otros. Entonces, al no estar organizado, ahora salimos todos donde podemos. 100 tractores aquí, 20 allí, 50 allí, 100 por una entrada de Valladolid, 40 por otra, por donde podemos. Entre todo lo que ocurrió ese día destacó el corte de carreteras con gran volumen de tráfico. En una de ellas, la que afectó a la A62, estuvimos presentes. En esta ocasión, los agricultores, junto con la Guardia Civil, realizaron el corte cuando apenas eran las 8 de la mañana. Uno de esos agricultores es Roberto, un joven de 32 años que lleva 10 dedicado a la agricultura. Él nos comentó que no es la primera manifestación a la que acude. La diferencia es que ésta está tomando una importancia desconocida hasta ahora. Tan grande y tan en masa como ésta nunca. De habernos unido como nos hemos unido en dos días, por grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, nunca en la historia. Y menos como ahora que se ha unido toda Europa. O sea, el problema mayor es que estamos todos en contra de las leyes de la Unión Europea. España es un país en el que es complicado que el sector agrario se una y unido se defienda. Por eso llama tanto la atención lo que está ocurriendo durante los últimos días. Y es que el que haya ocurrido esto viene dado por la situación tan límite a la que se enfrentan. Cada vez muchas más trabas. Lo que producimos tiene el mismo precio de hace 50, 60 años. Los abonos no paran de subir. Ahora han bajado un poco, pero han tenido unos precios desorbitados. El gasóleo no para de subir. Ahora desde la Unión Europea con la Agenda 2030 quieren quitar la ayuda al gasóleo agrícola. O sea, esto cada vez se pone más feo todo. Si seguimos así vamos a ir a peor. Y a peor ya no se puede estar. Ya estamos a pérdidas. Ahora ya no tenemos nada que perder. Ya lo hemos perdido todo. Entonces ahora solo es intentar recuperar algo. En esta ocasión, en las distintas manifestaciones que durante los últimos días se han ido sucediendo, las únicas pancartas que se podían leer llevaban impresos los mensajes que en el campo se están lanzando desde hace tiempo. Mensajes que van directos a una sociedad que esta vez ha tenido que mirar de cerca al sector. Sociedad que, por cierto, apoya lo que desde el sector se está haciendo. Lo único que te fastidia un poco, pero bueno, unos días por uno y otros días por otro. Es justa. Yo creo que nos tenemos que aguantar. Estoy de acuerdo con ellos. Vamos a ver si no nos fastidiamos mucho. El que el sector haya salido a la calle y haya impedido el transporte de mercancías o que el trabajo en los mercados se realizara con normalidad, complicó mucho el día a día de pequeñas tiendas que se quedaron sin mercancía. Yo estoy con la agricultura y la ganadería, pero no puede ser que los grandes supermercados sí tengan de todo y los más pequeños no tengan de nada. Nosotros lo apoyamos, pero sin jorobarnos a los demás. Los que han acudido a las manifestaciones son conscientes de las complicaciones que han podido generar. Pedimos disculpas, sobre todo, a aquellas personas que sean un poco ajenas al sector, pero que entiendan que a esa gente que le podemos molestar, lo que hacemos es producir alimentos para que ellos todos los días puedan comer. El consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León, Gerardo Dueñas, departió durante unos minutos con los manifestantes. Allí el mensaje que les lanzó es firme. Si estáis hartos, yo tengo claro que comparto al 100% el planteamiento y esperemos que de verdad Europa también lo comparta y seamos capaces un poco de compatibilizar el medioambiente con seguir produciendo. Y si también quieren que el sector sea cada vez más sostenible y cuide más el medioambiente, eso tiene que ir aparejado siempre de un mayor apoyo económico, cosa que hasta ahora es cero. Mientras esto está ocurriendo en las calles, a nivel nacional, el ministro esta misma semana en la sesión de control hizo la siguiente afirmación. Somos el gobierno que mejor comprende y más apoyado a los agricultores y a los ganaderos de España en este siglo. El sector sale a la calle mostrando su malestar y alto y claro, han dicho que lo seguirán haciendo hasta que les den una solución. Además, a partir del sábado, la Plataforma de Defensa del Sector del Transporte de Mercancías se unirá a las movilizaciones que están haciendo los agricultores.